Bueno, aquí vamos a configurar el reloj de un Honda Civic 2012 Entonces, ingresamos acá a menú Le damos en ajuste de reloj Listo Vamos a poner la hora, pues aquí se pone la hora que quiere el formato de 12 horas o de 24 horas Hagámosle de 12 horas Y ya vamos a mirar, bueno, qué hora es Aquí son las 9 y cuarto Entonces Con este control manual hacia arriba Pues se va subiendo la hora Listo Las 9 Pasamos Con esta flecha Desplazamos hacia los lados Entonces decimos 9 y cuarto Listo A la derecha desplazamos, listo Le damos Botón del centro Para terminar la operación Y menú Para salir Y listo Recuerda darle like Suscribirte Y compartirlo Esto me motiva para seguir creando más contenido Y ya no Sobre Tenemos que hacerlo